Música Firenzita Rancho, al rancho del amigo Pancho Ahí conocí caballos que nos paraban de trotar Qué lindo es el rancho, el rancho del amigo Pancho Ahí conocí animales que son lindos de verdad Patos, perros, gallinas, vacas de verdad Corregos, humos y gantos, qué felicidad Gatos, pollos y cerdos, qué barbaridad Cuántos animalitos en el rancho encontrarás Música Firenzita Rancho, al rancho del amigo Pancho Ahí conocí caballos que nos paraban de trotar Qué lindo es el rancho, el rancho del amigo Pancho Ahí conocí animales que son lindos de verdad Patos, perros, gallinas, vacas de verdad Corregos, humos y gantos, qué felicidad Patos, pollos y cerdos, qué barbaridad Cuántos animalitos en el rancho encontrarás Patos, perros, gallinas, vacas de verdad Corregos, humos y gantos, qué felicidad Patos, pollos y cerdos, qué barbaridad Cuántos animalitos en el rancho encontrarás Patos, perros, gallinas, vacas de verdad Corregos, humos y gantos, qué felicidad Patos, pollos y cerdos, qué barbaridad Cuántos animalitos en el rancho encontrarás Patos, pollos y cerdos Gracias.